Si estás vivo, mijo, contéstame. Vente conmigo, te necesito, tengo mucho tiempo que no te veo, 33 años. Ella fue y lo llevó a la casa cuna. Y ya ahí estuve, ahí estuve. Le dije, oye, ¿me das el niño? ¿Sí le gusta? No me estés preguntando, ¿me lo das o no? Sí, pues yo no lo quiero. Ay, déjelo, a ver quién se lo lleva o qué feo. ¡Hala! Entonces yo le dije, ay, eres peor que perra. Cuando los tres estaban a tiro, mire así, como un gatito. Por esta cosa que no me he casado, porque primero no está mi madre, que las viejas. No. ¿Qué habla y qué tal, amigos? Quiero decirles que ahora me encuentro aquí en Malpaso. Y pues, pues, iba de paso, pero me llamó la atención llegar a visitar a una señora que está aquí. La veo con costura, la veo con... Y pues, para poderles pasar bien el chisme, pues necesito de saludarla. Necesito de llegar a con ella. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, bendito sea Dios. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Catalina Carrillo Corona. Catalina Carrillo Corona. De San Isidro el Salto. Ah, o de San Isidro el Salto. ¿No es de aquí de Malpaso? No, de aquí no. Vengo a vender, pero no he vendido nada. Ah, no, pero ahorita, ahorita vamos a vender, va a ver, con la ayuda de Dios. Todos, todos los días son diferentes. Eso sí, pero... Hay días buenos, hay días malos. Sí. Este... ¿En qué año nació usted? No, pues... O bueno, ¿cuántos años tiene? Y de ahí nos vamos. Ah, tengo 89. 89 años, bendito sea Dios, y se ve bien. Dígame, ¿qué comía? ¿Cuál es la... ¿Qué comía desde niña a su juventud? Ah, pues... Puras cosas buenas. Naturales, ¿verdad? Puras cosas naturales. Sí, puras cosas buenas. Este... ¿Dónde... ¿Dónde vivió su niñez? Allá en la parte donde... Allí mismo, San Isidro del Salto. Allí, ahí mismo. Sí, ahí nací, ahí soy criada, y me... Fui a la escuela, y crecí, y me casé, y... Y ese me murió mi esposo también. Ah, qué caray, hombre, no aguantó. Este... ¿De cuántos años se casó? De... Catorce. Válgame, Dios del cielo, ¿cómo? De catorce. Sí. Y... ¿Y la pidieron, o...? ¿Se peló con el individuo? No, ahí seguimos. ¿Pero la pedida, o se la robó? No, yo me fui. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿No se lo robó a él? No, lo robamos los dos. ¡Ay, qué caray! ¿Cuántos hubo de familia? Dieciséis. Dios mío de mi vida. Dieciséis, bendito sea mi Padre Dios. Y vean la señora, ochenta y nueve años, dieciséis de familia. Uh-huh. Mi hija, en Jerez, está sepultada. Allá está sepultada. De una nieta. ¡Oh! Va a juntar un año, mi nieta. ¿Cómo ve? No, pues es la ley de la vida. Todos tenemos vida, todos tenemos muerte. Y un hermano que se me murió en Calera. ¿También? También. Y otro que no se de él. Se fue para el norte. A ver qué. ¿Cómo se llama el que esté en Estados Unidos? Francisco Javier. Francisco Javier, dígalo ahí. Y dígale que acá está todavía. Pues sí. Él nos va a ver allá o algún amigo de él. Él se llama Francisco Javier. Francisco Javier. ¿No ha sabido en ningún momento en qué parte de Estados Unidos está? No. Treinta y tres años que no se de él. Este, ¿su marido de cuántos años murió? No, pues no. No sé. ¿No se acuerda? No, es que yo nunca supe. ¿No supo que se murió su marido? No, no supe cuántos años tenía. Oh, no se acuerda. No. Este, ¿pero era mayor que usted? Sí. ¿A qué se dedicaba él? Mientras pudo trabajar. El jardinero. Jardinero. Se fue para Guadalajara. Oh. Que allá trabajó en el jardín. Que allá trabajó con el gobierno de allá. Ándele. ¿Pero no la dejó sola con toda la familia o en algún momento? No, ahí se quedaron mis hijos. Al último se fueron con él. Allá están ahorita tres. ¿Todavía en Guadalajara? Sí. Dos hijas y un hijo. ¿Cuál es el motivo de que usted esté aquí? ¿Qué es lo que vende usted? ¿Aquí? Sí. Las servilletas. ¿Servilletas? Pues no se vende. No, no, no. No, es que están chiquitas. Las tienen grandes. Pues no ve que ya ahorita las tortillas las entregan en papel. Sí. En puro papel. ¿Eh? O en una bolsa. En una bolsa. Ya, y luego, este, compramos el kilo y se acaba. Luego, luego, pues ya la servilleta ya no. No, tú eres te apurado porque no tengo ningún pasaje. No, hombre. Las tortillas las sacamos ahí fiadas. Le digo que, que Dios nos ayuda. Fíjese bien lo que le voy a decir. Fíjese bien. Dios es grande. Sí, ¿cree usted en Dios? Sí. Claro, yo soy católica. Ah, bueno. Bueno, fíjese bien. Hace unos días, tres, cuatro días, yo conocí un amigo. Un amigo que está en Phoenix, Arizona. Y él me pidió un favor, me hizo una encomienda. Este, y con usted la voy a hacer. Él me dijo y me dio unos centavos para que yo estos centavos se los entregara a una persona necesitada. Sí, a una persona como usted que ya no puede trabajar en, pues en, en, digamos, ni en una casa, ni en una, en otra cosa. Usted hace su costura, usted hace su costura aquí para venderla, para medio comer, yo creo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, quiero decirle, él se llama Manny Betancourt, gente del Salitre, municipio de Villanueva, pero radicados en Phoenix, Arizona. Y quiero hacerle saber a Manny, lo que tú me diste para una persona necesitada. Aquí lo voy a entregar. Estoy seguro que nos va a saber porque me dices que eres nuestro seguidor. Y aquí se lo entrego, ¿cómo me digo? ¿Qué se llama? Catalina Carrillo. Ah, doña Catalina. Se los voy a entregar para que se ayude. Dígame, este, en un día bueno, ¿cuántas servilletitas vende? Ah, ni se vende nada. ¿No? Cuando mucho, una. Y si no, nada. Válgame, Dios del cielo. No, si no, que está, está duro. ¿Aquí vive usted o tiene que trasladarse de su rancho? No, 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 no. Si viviera aquí, para viviera. No, nos vamos diario y venimos. Mi muchacho anda conmigo. Ajá. Sí. Oh, qué bueno, bendito a Dios. Bueno, siquiera tiene uno que ve por usted y que está con usted. Yo lo creí chiquito. La mamá no lo quiso. ¿Cómo? ¿Qué le? ¿Por qué? Yo lo agarré de... Ella fue y lo llevó a la casa cuna. Ajá. Oh, 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 oh. Y ya ahí estuvo, ahí estuvo. Le dije, oye, ¿me das el niño? ¿Sí le gusta? No me estés preguntando, ¿me lo das o no? Sí, pues yo no lo quiero. Que vámonos lo llevando. Y tú te vas para allá, para el rancho, ya viví en Jerez. Trabajaba. Entonces ya dice, no, ay, déjelo. A ver quién se lo lleva o qué sé. ¡Hala! Entonces yo le dije, ay, eres peor que perra. ¿Qué es eso? Pero, ¿ella era hija suya? Sí, es mi hija. Entonces él es su nieto. Ajá. Pero la ve como mamá, desde luego. No, no, pues él no dice mamá, porque yo lo crié. Ya no tenía siete meses. ¡Oh, qué caray! Cuando lo saqué yo de la casa cuna. Pero, ¿qué fue lo que pasó con esa mujer? ¿Por qué no lo quiso? ¿Qué? No, pues, no lo quiso y ya. El, el papá de él es de Villanueva. Ajá. Se fue con él, ya ve. Se fue con él y estuvo con él 22 días y ya el último resultó embarazada y nació y ya. Se fue para Jerez porque yo trabajaba en Jerez. Entonces ya se fue y ahí lo tenía arrumbadillo. Entonces fue y lo metí a la casa cuna y luego ya yo le dije, no, a mí no me gusta que esté allí. Sí, ¿me lo das o no? No, si lo quieres, lléveselo yo para que lo quiera. Pero. Dice, mira, cuando uno tiene el primer hijo, quisiera uno que no le diera el aire. Sí, sí, pues es que es una gracia de Dios. Qué barba, a mí no me importa, no lo quiero. Ay, déjelo, que se lo lleve alguien o se... Oh. Dice, no, yo me lo voy a llevar, me lo traje para el rancho. Y Dios le ayudó y... No, yo dejé de trabajarlo. Por eso, pero supo sacarlo... Y con lo poquito que tenía, mire, le di vitamina, le llevé leche y mírenlo. Qué bueno, bendito sea Dios. Ay, también, muchacho. El papá nunca... No, sí, por ahí lo frecuenta, por ahí viene de vez en cuando. Ah, bueno. Sí. No, qué bueno, bendito sea Dios. Sí, ya. ¿Quiere decir que tuvo más valor el papá que la mamá? No, la mamá ni siquiera nos ha... Bueno, a mí no me habla. Tengo a Dalajara, a mí no me habla. Ni yo voy con ella tampoco. No, pues, ¿para qué? Se va a mortificar. No, 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 me dijo mi madre, que en paz descanse, se me murió mi madre. Me dijo, tú nunca le andes rogando a tus hijos que te rueguen. ¿Sí? Si no te ruegan, tú no. Es que, este, somos ingratos. A veces sabemos perfectamente que una madre es la que nos da la vida, nos mantiene, nos saca adelante y pagarle con eso, pues no, yo creo que no se vale. Para que vean cómo son las cosas. A él lo desechó y tiene cuatro. ¿Ella? ¿Qué hubo? Dos que llevaba de aquí, de uno de Santa Rita y dos que se consiguió allá, son cuatro, dos y dos. ¿Cuántos años tenía cuando tuvo el primero? No, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Sería porque estaba, digamos... No, no, estaba muy joven ella. Joven. Y fue el primero con el que anduvo. Y entonces... Y ahora, no, él sí va, cuando va a Guadalajara va con ella. Ojalá que cuando más los necesite no la vayan a abandonar y que, porque el karma así es, ¿eh? No sabes que se le huele la carne y que se, yo no voy a ir, ahí la voy a dejar yo. Me vale más que me dejes. Digo, tengo un hermano ahí y una hermana en el rancho. No, y luego, pues, con todos los años que ha sobrevivido... Pero no se va, yo sé que no. No, pues es que, le digo, él sabe claramente que allá está su mamá. Pero para él, me imagino que usted es su mamá. Sí. ¿Eh? Porque si no hubiera sido por usted, ¿qué hubiera sido de él? No, no, pues se había muerto. ¿Por eso le digo? Sí, no, cuando los tres estaban a tiro, mire, así, como un gatito. Pero yo le metí medicinas, vitaminas, leche, comida, lo enseñé a comer y mire. Bendito sea Dios. Pero es que usted, usted era una mujer ya hecha, ya sabía cómo darle de comer a una criatura. Con tortita la gente, lo vieron. Mira, ella no es tu abuelita, sí es, es tu mamá. Ella te crió, ella te trajo de a tiro como un gatito. Dije, primero Dios. ¿Sí? Dije, él sabe por qué me lo va a dejar, porque yo lo traje, tuve, por lástima. ¿Cómo logró sacar adelante al niño, porque era el último, por decir así, a su nieto, trabajando en qué, cómo le hacía? No, yo ya no trabajaba, cuando lo saqué ya no, a punta de bordar y tejer. ¿Y vender su costurita? No, dice, mi hija que se me murió, que en paz descanse, nos íbamos hasta Tlaltenango, con las costuras. ¿A venderlas allá? Y sí vendíamos. Sí, sí. Allá para acá, con la leche del niño. ¿Para que se pusiera cachetón y chapeteado? Yo lo enseñé a comer y todo, y mírelo. Bueno, y sí se porta bien con usted, me imagino. Pues a veces se le vuelan la caquita. A veces, ya loca. Pues es como todo, oiga. Yo ya nomás le sigo la corriente. Bueno, pero de todos modos, mire, es que déjeme decirle, él está acostumbrado a su sombra, él está acostumbrado a sus gritos. Él sabe claramente que él tiene vida porque usted lo ayudó. No le hace que reniegue, no le hace que grite y salte por donde quiera. De todos modos, esta viejita no la va a abandonar él. Usted es su madre. Aunque usted no lo haya parido, como vulgarmente se dice. Usted lo crió, dicen, hay muchos que dicen que es más padre y más madre la que cría que el que engendra. ¿Verdad? Aparte de eso, ¿él en qué más trabaja? No, no, él ahorita no trabaja en Aspray. Le sale trabajito, pero más bien ahorita aquí. ¿Es el encargado de las...? Ella tiene muchos años, se fue para Guadalajara, tuvo más de años, pero no venía. Entonces ya se vino y empezó a vender todas las... Se acabaron y yo ahora los joconoistes. ¿Ahora los joconoistes? Sí. ¿Y desde dónde vienen? Yo vengo de Tabasco, de acá por la otra carretera. Sí, sí conozco. Ah, bueno, yo vengo de allá. Cuando va uno a Guadalajara y por Jalpa, por ahí. Ándele. Y si no, hemos ido a vender también. ¿Sí? Oh, fíjese, este... Yo vengo de allá, mi compañero es de aquí de Jerez. Y este... ¿Entonces él es de Jerez? Sí. ¿Mi paisano? Sí, sí, no, no, pues... Sí, yo pertenezco a Jerez. Sí. Ahí tengo una hija. Ahí tiene una hija. Ella viva. Ella se llama Lupe. ¿Está casada? No, nunca se casó, nomás se rejuntaba, tiene sus hijos de tongos. Bueno, pues así es la vida, oiga. Tiene dos hijas bien preciosas. Sí, pues tiene que ser. ¿Cómo está mi gordita? Aquí estoy, abuelita. Bendito sea Dios, fíjese. Esas criaturitas todavía tener la dicha de tener abuela. Sí. De 89 años. Ya les digo, y la otra que tengo muerta. Bueno, pues Dios la recogió por algo. Sí, ni modo, pues qué hace uno. Pues sí, dicen que solo el que no vive no muere. Sí. Le vuelvo a repetir, que Dios me la cuide. Ángel, igualmente, gracias. Déjeme pasar acá al otro negocio. Que les vaya muy bien. Sí, el niño es... A ver. Gracias a mi paisano. Déjeme. Igual que yo. Sí, mande saludos a sus hijos de Estados Unidos o a sus hijas. Ahí déjelo, ahí déjelo así. Mande saludos. Yo no tengo... Bueno, pues nomás mi hijo que no se ve. Dígale que acá está. Solo Dios sabe si estará vivo. Si estás vivo, mijo, contéstame. Fíjame nomás. Vente conmigo. Te necesito. Tengo mucho tiempo que no te veo. Treinta y tres años. Fíjese nomás. ¿Cómo ve? Déjeme ponerle esto porque vamos a platicar. ¿Por qué cuando llega la gente usted agarra un plato y corre para allá? Porque hay que hacer ver, atender a la gente. ¿Ustedes? Para que vean lo que es una especie de tuna, de salsa de tuna que yo preparo. Salsa de joconoeste. Que salsa de joconoeste es esta. Para que ustedes lo lleven. Para el caldo, para el mole, para el pico de gallo, para la salsa, para los frijoles. Esta tuna está especial. Antes no dijo que servía también para la capirotada. Pues para todo sirve. En primer lugar, quiero que me diga su nombre. Mi nombre es Rafael Morales Carrillo. Rafael Morales Carrillo. Nacido y criado en donde? San Isidro del Salto. ¿Dónde las consigue usted las tunas? En San Isidro del Salto. Allá se dan estas tunas. Yo junto a lo que es una tuna agria, que para poder sobrevivir. Yo las veo muy verdes a todas. Así es como deben de consumirse. Así es eso. ¿Esto no madura? Se conservan siempre en ese color. Sí. Ahora lo que usted quiera. A ver. A ver, esta la vamos a pelar. Para que usted vea cómo debe de pelarse este tipo de tuna. Ahí está. Ahí está. Esta ya se ve más madura. Se ve más colorada. Se da en el lugar donde todos pueden ir y conseguir tunas agarrar. A lo que él, lo que la persona quiera. O hay que comprarlas ahí en el... Ay, joder. No, métala al agua de vuelta. No, no, métala al agua. ¿Qué puede tener? Eso. Ahora sí, encájele bien el cuchillo. O no tiene un palillo. Bueno, para no hacerla mucho de tos, que se zafa, que no se zafa. Esto es sal. Eso es sal. Yo les aconsejo que la acompañen con poquita sal. Y como siempre, pues... Limón. No, no. Así está medio difícil. Pero le vamos a poner unas gotitas de limón. Como siempre. Y pues, sea por Dios, fíjense que de tanto probar y probar, como que ya siento que estoy juntando un poquito más de panza. Me está sucediendo como una amiga que yo tenía. Así andaba probando donde quiera y, hombre, vieran cómo engordó. Engordó en un poco tiempo. Voy a probar esta tuna. Está nada más con limón y sal. Sin salsa. Ahorita ya después usted me dice cuál es la salsa que se le agrega. ¿Sí? Ahí le doy. ¡Ah! Tiene carnita. Y tiene un corazoncito ahí. Si usted agarra una tuna, la pela, le muerde como le acabo de morder yo. Y ve eso. No tenga miedo. Es parte de... Es el corazón de la tuna. Está riquísima. Hay de muchísimos gustos. El señor las prepara. Por ejemplo, si llega un cliente en un platito o en algo, ¿cómo le ofrece usted unas tunas preparadas? No las prepare. Nomás diga a mí. Mire, esta tuna, en cuanto llegue a la persona, luego me arrimo al carro, le preparo una tuna agria, que es esto, lo que voy a preparar ahorita. Por ejemplo, si usted llegó en el carro, le hago esto, que esto no tiene, no tiene nada de cosa que... Mire, ¿Esa? Si usted llegó en el carro, se la prepara. La bañamos en salsa. La bañamos en salsa, le ponemos un poco, una pizca de limón, una pizca de sal, una pizca de tajín. No, señor. Mire, esta salsa, les dejo con este, legalmente, esta salsa le dura tres semanas fuera del refri. No necesita cobertura de hielo, no necesita refri. Esta salsa está cortada con el vinagre de los hiles calapéneos. ¿Qué clase de chile tiene? De árbol. ¿Chile de árbol? ¿Solamente chile o lleva...? Lleva muchas cosas, lleva 14 cosas de... Sí, no quiero que me dé la receta, porque si no mañana tenemos otro vendedor allá, y con la misma salsa, y pues... No, 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 no. Esta receta no la tengo... A ver, amigo, venga, venga, porque... Vamos a... No, es que yo ya estoy... Agarra esa tuna y ahí voltea a la cámara y dele una mordidonona. Está rica, sabrosa. Está buena. ¿Eh? Así es como se preparan las tunas aquí. Esto... Esto está por la carretera Jerez. A un lado... A un lado de... Bueno, pues antes de llegar a la escuela, pasando el puente, aquí en esta esquinita, aquí está este amigo, ofreciendo... Está ofreciendo sus tunas para vivir. Es un... Es un comercio pequeño, pero está tratando de ganarse un peso decentemente. ¿Cómo fue que usted comenzó con este negocio? Yo este negocio lo... Lo supe... Lo supe trabajar. Le empecé a preparar la... La tuna... Ya... Ya preparada. Ya mucha gente, pues yo no... No me la pedían con salsa, porque no tenía la salsa. Yo la salsa la... La fui preparando, al pasito preparando. Y esta salsa... Desde el primer momento que yo preparé la salsa, dije, pues se me va a echar a perder, ¿no? Pero no, gracias a mi padre Dios, llegó toda la gente y la ofrecía, le ofrecía. Pruébala. ¡Ay, está bien buena! Que tú la preparas. Sí, yo preparo toda esta salsa. Pero... Y ahorita preparo dos, tres botes. A la semana ya no tengo nada. Oh, qué bueno. ¿En serio? ¿Por qué? Porque la salsa está... Está en el internet, en el Facebook, en... Este... Y la gente se me fue aclientando, ¿no? Sí. Miren, esta... Estos botes de salsa, no se le echa a perder para... para... tres semanas. ¿Por qué? Porque está simplemente... está condimentada con tres vinagres, de los chiles jalapeños. Ajá. Si usted me permite, dale un aroma. ¡Nombre! Esta salsa está especial. Tiene un aroma especial. La dale un poquitito. Ahí está. Salsa de joconoistre. Salsa de joconoistre. Entonces, de ahí fue naciendo. Sabemos perfectamente que este negocio, pues es por temporada, ¿verdad? Sí. Cuando la... Cuando hay la tuna. Sí. Cuando hay la tuna, este... Bueno, vamos a vender la joconoistre. Sí. Cuando vienen las otras clases de tunas, pues... La tuna... Este... ¿Usted es casado? No. No. No, no, no. No se ha encontrado la pareja ideal. No. Este... Bueno. Este... Eso... Eso a veces lo dice uno. Ay, no, no, no. Yo no. ¿Qué pa' qué? No. Ya cuando acuerda... Ya cuando acuerda, se encontró a la mujer. Por esta cosa que no me he casado. Porque primero está mi madre. Que las viejas. No. Y yo le... Le aconsejo que la cuide, porque mi padre Dios se la dio a usted, se la trajo a usted, usted cayó con ella y bueno, ahí está. Esta salsita, esto, las bolsas que vemos ahí, son para venderse. Sí. Para la gente que quiera comprar una bolsa de tunas y la salsa para preparar el... Esta salsa está preparada para un huevo frito, para un cicerrón. O se puede también comer... Sí. Órale, pues aguas. Con un huevo frito para un chicharrón de esos duros. Sí. Si yo le compro la bolsa de tunas y la salsa, ¿en cuánto sale? ¿170? ¿170? ¿170? La bolsa cuesta 100 pesos, la de tunas. ¿170 pesos? ¿170 pesos? ¿170 pesos? Eso es lo que... lo que vale. Ajá. ¿Y sí, me imagino que sí se vende? Muy poco, muy poco. O sea, yo mañana cumplo años por mi mente de Dios y no tengo para surtir lo que es la comida, pues. Bueno, déjeme decirle una cosa. Este, usted nomás no pierda la fe en Dios. No. Dios lo va a ayudar y bueno, ya qué bueno que me dijo que usted cumple años mañana. este, no voy a poder felicitarlo mañana, pero hoy, no sé, no será suficiente, pero es algo lo que yo le puedo regalar para que yo, para que usted compre, si quiere comprar un pastel grande, pequeño, mediano, si quiere comprar una caguama, una coca, un kilo de azúcar, un kilo de miel, lo que usted quiera. Eso es la voluntad. Este, para que usted se pase, no se va a pasar el día feliz, porque yo sé exactamente lo que le hace falta, pero, pues lo va a pasar a gusto. Y le deseo que Dios lo siga guardando y lo siga conservando para nosotros poder seguir disfrutando de las, de la especie de salsa, de la salsa y las tunas. No se les olvide, amigos, que esto está aquí en Malpaso, pasando el puente yendo a Jerez o viniendo de Jerez antes de pasar el puente, pues aquí está el amigo, está la señora con su costura a sus órdenes para, pues todavía hay mujeres que ocupan adornar. Ahora, usted vea el trabajo de ella, está bien, está mal, no importa. yo les dijera, lo importante es darle los 50, los 100 pesos que muchas de las veces los gastamos en algo que ni es necesario y así ayudamos a esta gente. No se vaya a picar un dedo, fíjese nomás. No, antes que andaría borracha. Aquí, apárate, 98 años, 98 años y usted cosiendo sin lentes, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde compra la garrita ya dibujada o dónde la consigue? No, yo las dibujo. Vámonos a mis halagos. A comprar la manta en Jerez. Ey, y usted la, la, la dibuja, luego la borda. No, pues qué bueno. Y luego ya le hacen los picos, ¿verdad? Sí. Eso sí. Este, dijimos que para ti esta señora es? Es mi madre. Es tu madre. Sí. Este, ya, ya lo dijimos, ella no te parió. No. Pero ella... Es más madre la que cría que la que engendra. Este, ella te crió desde... Desde siete meses. Ey, ¿cómo la ha visto a ella? ¿Qué es lo que... Para mí... Sientes el amor de tu madre? Siento, de hecho, yo estuve en AXAO en Guadalajara. Ajá. Yo estuve en AXAO un año, dos meses. y yo diario me la pasaba pues triste, ¿no? ¿Te hacía falta? Sí. A mí me... pues me hacía... me hace falta. Gracias a mi padre desde que le tengo y Dios me la cuide muchos años y Dios me la bendiga. Pues yo te dijera y yo te dijera que Dios hace lo de él y tú tienes que hacer la otra parte. Sí. ¿Verdad? Dios pone... Uno pone y Dios dispone. Entonces, ahorita tú estás en la edad de regresarle un poquitito de lo que ella hizo por ti. Sí. Porque nunca le vas a regresar todo lo que ella hizo por ti. Sopórtala como sea así como ella te soportó a ti tanto tiempo. Sí. Este... para que esta sombra, esta compañía, ojalá y yo te deseo que no se acabe nunca. No. Pero si eso llega a suceder te va a hacer falta. Sí. Voy a ir con me voy a querer ir con ella. Te va a hacer falta que no te lo deseo. Yo ya pasé por eso y no te imaginas lo que es eso. Quedarse uno solo como un zapato, como un pajarito, como lo que tú quieras. Es muy triste dejar eso. Entonces, este... Bueno, no podemos adentrarnos más en el tema. No se vaya a picar un dedo. ¿Por qué no le digo? Que eso era antes que anduve a borracha. Y cuidado, ¿eh? Tiene los ojos medios claros. Se le ve a la señora. Entonces, ¿qué le dirías tú a... no sé, a tus tíos, tus hermanos, o algo que puedas... pues que vengan a ver a su madre, ¿no? Porque primero es lo que interesa, mirar a su madre. Ya cuando se van de islas, cuiden, pero hay que mirar a su madre en vida. Por eso, el nieto de ella, aquí está, aquí está cuidándola. Afrente y potente con ella. Porque... porque hay que mirarlas en vida, cuidarlas en vida. Ya cuando se van ya se pone uno más triste que nunca. Entonces, chéquenla, chéquenla en vida. Nomás, sí, pongan cuidado con ella. Porque si no estuviera yo, estaría solita. Solo Dios sabe qué habrá sido de ella. Y ya me voy. Nos vemos luego. Que Dios lo ayude. Cuídese mucho. Y cuidado con el dedo. Mire. Ese nomás lo que es la providencia de Dios y lo que es la gente que se mantuvo con algo sano. 89 años. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. El mes que entra, recumple. 89 años. Bien trabajados. 25 de noviembre. Bien vividos. Y ahí está la mujer haciéndole la lucha. Yo les vuelvo a decir, señoras, a ustedes que vienen y se estacionan aquí, cómprenle una servilleta. 40. Y arriba San Isidro el santo, porque allí mero nací. Eso, sí. Cómprenle una servilletita, no por lo que le va a, no por lo que le va a servir a usted, sino que motivarla. Le digo, también, dile. 50, 100 pesos los gastamos a veces en otra cosa que ni nos beneficiamos. Si Dios los ayuda, si tienen con qué, también no tratamos de que ustedes se queden sin conseguir lo más necesario. Yo todos los días le rezo un rosario a mi novio que tengo ahí en Villanueva. Ahí tiene su novio. ¿Cómo se llama? San Juditas. Ese es su novio. ¿Y va a ir a verlo mañana, pasado? No, pues a ver cuando tengo tiempo de ir. Bueno, mándele, dígale que le eche la bendición y que la ayude. La bendición yo se las echo. ¿Sí? ¿Sí sabe echar una bendición? Diario le rezo. A ver, vamos a ver, hagan favor de echarme su bendición. No, la bendición se las echo a mí. Fuerte. La bendición se las echo a mis hijos. A mí también, lo que sea. Usted no es mi hijo. No, pero necesito la bendición de usted, como pueda. Ándele. Ándele, como pueda. En el nombre de Dios Todopoderoso Santísima Trinidad, San Pedro bendito, cubre con tu sombra sagrada que no les pase nada malo. Ah, bueno, gracias. Gracias. Esto me sirve más que cinco bolsas de tunas de esas que vende su hijo. Esta bendición para mí es algo muy grande. Bueno, ya, ya vieron amigos, este, la señora sigue alegre y dice que arriba ¿Jerez qué? Porque casi vivo ya. Ah, bueno, no se les olvide que nosotros seguimos en esto. Y allá también. Eso está bueno. Nosotros seguimos buscando algo que a ustedes les agrade. Los comentarios para nosotros son muy importantes. No les puedo decir adiós, sino que hasta la próxima.